¡Hola gente! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien el día de hoy. Pero pues como pueden ver, mi dueño Alfredo el Perejil no está en casa y es por eso que el video de hoy será protagonizado por mí, la perrita más perreadora y más cool de la ciudad. Cabe aclarar que me motivó un video de Alex, mi amigo perrito que tiene su propio humano llamado Germán y... 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 ¡está bien guapo! Así que yo también quise salir en cámara. Primero que nada, mi nombre es Lissi, aunque no sé por qué mis humanos me llaman licenciada. No, no me simpatizan esos hijos de sus madres. Mis actividades favoritas son jugar en el patio de mi casa, comer como si no vino mañana, salir a la tienda por mis sobrecitos, jugar videojuegos, ver la rosa de Guadalupe, andar mordiendo papeles usados del baño... ¡Ja, me encanta! Yo la verdad es que me la paso echada, rascándome la barriga, mis humanos me dan de comer y limpian mis papachis. Ya veo que mis humanos se preocupan mucho por la vida, andan de allá para acá, que si humano se va a bailar, que por cierto se la rifa, ¿eh? ¿Producción? ¿Producciones de video no es? Andan, me desespero. También dicen que yo soy Shakira, porque me pongo loca, loca, loca. Mis humanos ya no saben ni qué inventarse. ¡Ja, ja! Y ya llegó mi humano, amigos, me tengo que ir. No olviden suscribirse y dejar su like si les gustó este video. Y si mi humano Alfredo Popó se llega a ir, espero poder verlos otra vez. ¡Les mando un abrazo! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!